Ya han pasado el primer puerto de la jornada, el Vallardo, luego vuelven a pasar por el Gimbenaya, pasaron ya por el Gimbenaya pero sin ser puntuables encima, sino que puntuaba la del Vallardo a un poquito antes del Gimbenaya para bajar de nuevo a Sanremo y como decíamos, Peyo, hemos visto en la entrevista a un hombre que corrió contigo en el Gatorade y le recuerdo yo en las 6 horas de San Sebastián siendo pareja de Gianni Buño, ¿no? Sí, Giovanni Fidanza, que era sprinter también del Gatorade, como muchos otros corredores, que ahora son ex corredores, pues dirigiendo un equipo en Italia, que dan, en Italia pasa eso, que dan tía a muchos corredores a hacer ese papel, pues que lo hacen. Es que hay muchos equipos. Es que hay muchos equipos también, es verdad, pero sí que ves que van cambiando de eso y estás viendo a Giovanni Fidanza, a Stefano Zanatta, un montón de corredores que de Empipoca pues se están dirigiendo y lo están haciendo muy bien. Bueno, el problema está que a veces se encuentran con estas situaciones desagradables que tienen que afrontarlas también y por lo que estamos viendo pues lo hace con bastante elegancia. De todas maneras en España, excepto el caso de Manon Sair, también es normal que los directores deportivos hayan sido corredores profesionales y bueno, ahí tenemos el caso de Álvaro Pino, que tras un par de años que se han pasado sin dirigir directamente equipos, va a volver por la puerta grande al Fona, que en el año 2002 es el equipo suizo, ahora modesto, pero que se va a revalorizar el año próximo, ya está Pino ojeando corredores para hacer un equipo de cara al 2002 de primera división. Bueno, Denis Lunghi, que en su día fue el mejor aficionado italiano, en concreto en el año 99, en la sensación por puntos, en el prestigio bicisport, pero que todavía en profesionales no ha demostrado muchas cosas, pero es un hombre evidentemente de clase. Estamos, como decimos, en Sanremo, en 10 ocasiones ha habido etapas del tiro de Italia en Sanremo, en el año 38 ganó Vicini, en el año 49 Luciano Mañini, en el año 52 ganó Aníbal Ebrasola, un giro de los ganados por el gran Fausto Coppi, en el año 55 ganó De Filippis, en el año 61 victoria española para Miguel Poblet, una de sus numerosas etapas en el giro, Poblet que es el máximo ganador de etapas español en el giro de Italia, fue dos años después de haber ganado la clasicísima, la Milano-Sanremo, en el 68 hubo dos etapas, ganó el Belga Sels la primera, y el segundo día también en Sanremo ganó Gitalos y Lioli, un giro ganado por Eli Merckx, en el 74 ganó Giuseppe Perleto, y en el 87, ¿qué pasó en Sanremo en el 87, Peño? La gran pregunta, la pregunta del millón, ¿quién paga la cena? ¿Por qué fue famosa esa etapa del 87? Me has pillado mirando por la ventana. La cronobajada del pollo, que ganó Stephen Roche, hubo una etapa Sanremo-Sanromanolo ganada por Eric Breukin, pero luego la cronobajada, 8 kilómetros desde arriba del pollo, ganada por Stephen Roche, y el año en que Stephen Roche ganó el giro, el Thuring ganó el campeonato del mundo. Bueno, ya voy yo pidiendo la comanda que pagas tú. Y Denis Lungui sacando ventaja, bueno, mencionar que en el Intergiro no ha habido novedades, porque Máximo Strasser lleva una gran ventaja en la transición general, y en el primer puerto de la jornada, Freddy González pasó, seguido el Cauquio Ligui de Perón, y vamos a ver lo que sucede en el segundo puerto, el equipo Lampre con Garate, con Misaya, con más corredores, con Cianri, con Codol, llevando el ritmo, y hoy no es un día pello para que ataquen al Dino, ¿no? No, y además son puertos bastante suaves, sobre todo es el segundo, vamos a decir suaves, suaves, pero sí que tienen una pendiente bastante cómoda, excepto a uno de los últimos kilómetros, pero a pesar de todo, hay mucha gente que sufre, y es evidente, estamos ya al final de Giro, para muchos las puertas ya son escasas, lo que sí está claro es que han tenido bastantes días de tranquilidad en las etapas de transición, el día de descanso, y que, bueno, están preparando tanto la etapa de hoy, que no es la más apta para lanzar un ataque de grandes dimensiones, pero sí para la etapa de mañana, donde la llegada en alto puede marcar diferencias, puede ser decisiva. Veamos la arrancada de Goren Stangiel, del desmoveno del Likigars, este equipo que ya ha mojado en el Giro de Italia, recuerden, bueno, la primera vez cuando ganó Elis Rastelli, luego cuando ganó Zanete, en el desmoveno del desmoveno, arrancaba por detrás un corredor del equipo Telecom, del Deutsch Telecom, una subida que se parece mucho al pollo de San Remo, es Gambeluri, el ciclista italiano, en su día, campeón del mundo en su 23, tanto de contrarloj como de la prueba en línea, tras Iván Basso, el vendedor del otro día en la última etapa de la Euskal Bicicleta, de la Bicicleta Vasca. Como decimos, se sube por dos veces este puerto que tiene los puntos donde se llama Paso de Guimbeña, pero luego se sigue subiendo hasta el vidrio de Monte Viñone y a partir de ahí ya se baja. La diferencia en esta etapa que tiene esas dos subidas iguales, análogas, es que al principio, en la primera vuelta hubo unos 30 kilómetros llanos hasta iniciar el puerto, y luego ya, en cambio, en la segunda vuelta es pasar por San Remo, por El Pollo, e iniciar la ascensión. Siguiendo el Pollo de San Remo, pero luego siguiendo hacia arriba y a lo largo de, dentro de esta subida, está el Intergi. Un partido importante para el ciclismo italiano, el ciclismo mundial, y vemos a corredores en cola de grupo sufriendo. Bueno, el puerto es largo, el puerto tiene 27 kilómetros, lo que pasa es que es muy tendido desde los 8 metros, a nivel del mar San Remo, hasta los 1064, a 1100 metros en casi 30, bueno, pues desde el nivel de la media, que no llega a ser de 4 por 100, en 4 y algo por 100, aunque bueno, tiene algunas puntas del 10, evidentemente tendrán que meter floto pequeño y cambiar de ritmo, y bueno, es bonito ver que por encima del Pollo de San Remo hay más subida, ¿no? Se corona el Pollo, pero se sigue subiendo, a diferencia de lo que sucede en la ambulancia de Mo. Y se mueven muchos corredores que yo, pero no los importantes de la General. No, son gente ya que no tiene alcance en la General y que saben que no van a estar vigilados, por lo tanto, tienen bastante vía libre para lanzar estos ataques y quizás alguno de ellos prospere, ¿no? Pues nos vamos a una pausa y a la vuelta siguen produciéndose los ataques en esta larguísima ascensión de casi 30 kilómetros, como decíamos, iniciada por la bajada de lo que es el Pollo de San Remo, que se hizo esa crono bajada anterior edición, en la cual el Giro de Italia llegaba aquí en San Remo con la victoria de Stephen Roche. Aquí vemos el ataque de Miquel Ecoleoni, un hombre de quien todavía no hemos podido decir muchas cosas hasta hoy en el Giro de Italia y ya sabemos que está corriendo y de todas maneras, aunque no creo que se produzcan ataques entre los corredores importantes, sí puede haber gente que en esta subida de 30 kilómetros pierda comba, ¿no? Y algunos caza etapas de mañana que se reserven, ¿no? Sí, yo creo que muchos de estos van a intentarlo, lo van a intentar hoy, pero con todas las cartas. Si ven que en el primer momento, en la primera intentona no sale, pues hace el grupeto tranquilamente, a descansar, a llegar lo más reposados, lo menos cansados a mitad para intentarlo de nuevo mañana. Hoy estamos viendo que están intentándolo mucha gente, gente que no cuenta en la general, y lo que sí dudo es que con estos puertos, pues algunos de los que están entre los primeros de la clasificación en general, pues se puedan quedar. Vamos ahí, los problemas, se le ha salido la cadena, ¿eh? Se le ha salido la cadena cuando puede recuperar ahora Molano. Yo creo que ha sido lo típico, ¿no? Que vas apurando mucho el plato grande, cosa que no hay que hacer y te ves ya con el 19 o el 21, vas a cambiar a plato pequeño y te pega un latigazo y es un error de juvenil, pero que le suele pasar a los profesionales, ahí vemos. Se le ha salido la cadena del plato, Abraham, y es por eso que, claro, la cadena tiene cierta elasticidad lateral, pero no hay que forzarla mucho, entonces, claro, se cruza mucho la cadena el que monte en bicicleta, como te voy a decir, el plato grande y las coronas grandes va la cadena muy, muy cruzada y cuando sueltas la palanca de los platos para bajar al plato pequeño, como está la cadena trabajando muy forzada, pega el latigazo y es escupida hacia dentro del plato, entre el plato y el cuadro y, bueno, eso puede provocar una caída, es peligrosa esa situación, esto que es el intervío, el intervío, el intervío se ha repetido lo decíamos con el José Luis Arrieta, Oleano y Baliani, y ahí está la confirmación, estamos esperando tener estas imágenes del intervío para decirlo, que Abraham Molano ha sumado cuatro segundos de bonificación, cuatro segundos de bonificación para la general, más luego los que ha sumado para el interviro, que es una selección aparte que está dominada por Stratser y Stratser hoy no ha tenido problema porque ninguno de los que están cerca de él ha cogido estas bonificaciones, pero Abraham Molano, Pello, pues de una manera que más de uno supongo criticará, le ha metido cuatro segunditos más a una yosa, porque bueno, yo creo que... no son los dos delante, sino distanciar más a una yosa, Sí, sí, yo creo que hay una lucha clarísima para ese tercer puesto entre Abraham Molano y una yosa y que la tenían clara los dos equipos, porque hemos visto que la labor en favor de una yosa se lo ha hecho su compañero, Jesús Arrieta, que le ha restado ese primer puesto, esos segundos que podía haber conseguido de más y de todas maneras tampoco es criticable, o sea, es algo que está dentro de la carrera, que se da esa bonificación, por lo tanto, está para el que la quiera coger y lo que puedes decir es que bueno, en vez de luchar por el tercer puesto, lucha por el primero, pero cada uno tiene que saber las fuerzas con las que cuenta en este giro y quizás esos objetivos para ellos dos sea esa tercera plaza y Olano, en principio, con lo que queda hasta Miran está en desventaja con respecto a Unai después de lo que está demostrando Unai como está andando en la montaña y también sorprendente cómo está consiguiendo Abraham de momento estar tercero en la general porque está siendo un corredor quien no se lo ha visto en el giro, no ha estado atacando, no se lo ha visto cuando está en la montaña con el primer grupo y sin embargo no se queda, sufre, sufre, pierde muy poquito tiempo en la contraria luego recupera algo cosa que no ocurre con Unai que hemos visto atacar varios días y estar con una con un carácter mucho más ofensivo evidentemente porque es un hombre que es escalador puro mucho más ligero y que puede hacer esos cambios de ritmo en la montaña la etapa de hoy en la cual entre los motoristas contábamos con la presencia de Max Biaggi aunque bueno Max Biaggi es romano pero vive en Monte Carlo con tantos otros y ya muy lejos de ese remoto ahí los problemas bueno siguen en la etapa pero se ha caído Massimiliano Gentili y el grupo de cabeza Pietro Cauquioli que ya venció su etapa en este Giro de Italia pero que lo sigue intentando está también Alexandre Schaeffer está Jacob Le del Kazajo este año en Cantina Tolo pero anteriormente estaba en el civilismo francés en el modesto equipo San Quentin Octor y está Frances León el corredor catalán español del equipo Kelme los cuatro que quedan en el equipo Kelme se está dejando ver en este terreno a cual los hombres en la general están dejando hacer el trocauquioli hombre que tardó en pasar a profesionales en sus primeros años estuvo en equipos modestos dentro del diletantismo italiano luego ya bueno pasó a un equipo mejor cuando estaba ya dentro de la categoría élite y pasó a profesionales en el 99 con el Rodica Chips de Sandro Quintarelli y recordarán sus buenísimas actuaciones en la Challenge de Mallorca y en y en la Vuelta a Andalucía donde bueno se las vio con el gran en esos momentos Frankie Van den Brucke pero debutó muy bien en profesionales que era ya un hombre mayor cuando pasó a profesionales Pietro Cauquioli y en este giro de Italia ya ha tocado el cielo con esa etapa ganada la etapa del domingo 27 de mayo Pietro Cauquioli se mueve ahí Danilo Di Luca un Danilo Di Luca que estuvo en una larga concentración con Jacob Levy con otros hombres del equipo con Conti, etc Specialetti en su zona en la zona de los abruzos precisamente antes del giro de los abruzos vaya pasada vaya arrancada de Danilo Di Luca que ya no cuenta para la general pero quiere quiere la victoria de etapa en este giro de Italia y Danilo Di Luca que hizo una larguísima concentración con auténticas palizas de entrenamiento ahí está junto a su compañero junto a Jacob Levy haciendo ahí la copia el dúo para ver hasta donde son capaces de llegar ahí como decíamos esa concentración que no ha tenido los efectos esperados porque Danilo Di Luca a lo mejor que no es un aspirante en la ciudad de Estello de Italia que contaban los compañeros las palizas que les daba incluso Di Luca en la concentración vía de al final descolgarse la gente entrenando y tú sabes que entrenando es difícil cuando se forma una grupeta de un equipo descolgarse pero ya daba iba tan fuerte Di Luca y atacando en todos los repechos que los iba dejando de uno en uno a los compañeros que no es una grupeta en la cual haya veteranos ciclo deportistas amateurs y profesionales como sucede entrenando en muchos sitios no, es que eran todos los del equipo el problema es que cuántas veces se ha visto eso en equipos de concentraciones previas a una gran vuelta y un corredor que anda que se sale que acelera un poquito en un puerto deja todos sus compañeros y luego llega a la competición de verdad y no demuestra eso que estaban dando a los entrenamientos y se han dado muchos casos así y este también es uno y es algo que puede hacer por reflexionar a muchos equipos directores que quizás las energías no hay que desgastarlas tanto en esas concentraciones y en esas concentraciones fuertes o fuerte ritmo y ha dejado a Jacoblev con la ayuda de Jacoblev pero la ha dejado en un principio lo ha pasado dejándolo de rueda Jacoblev ha hecho un esfuerzo intentando ayudarle un poquito se ha unido a la otra vez la da un relevo y ahí se ha quedado ¿dónde va? y ya estamos la última no se haya dado un golpe suave pero un golpe contra la mano y Luca que ganó en el Santuario de Montes Gervini el 23 de mayo y Cauquil el que va por delante que ganó la etapa entre Montecatín y Reyo Emilia que hombre que bueno tuvo el año pasado pasó por mal los momentos personales porque su madre tuvo un tumor tuvo que ser operada eso evidentemente a un deportista a cualquier persona pero un deportista que tiene que tener súper concentrado para la competencia pues evidentemente le hace perder esa concentración y no rinde es lo mismo decíamos el caso de Chipolini con todos los problemas que ha tenido su padre como consecuencia de un accidente montando en bicicleta vemos como Cauquil se va se va este ciclista que a la vez es estudiante de química en la Universidad de Padua aunque evidentemente tiene ahora la carrera un poquito aparcada simplemente matriculado como Checho Rubiera y se va Frances León el bravo corredor del Kelme que no puede seguir la rueda de Cauquil y estamos viendo que bueno un puerto que va con plato pequeño aunque viene a Molinillo pero que pica entonces que son 27 kilómetros un puerto a los colombianos vamos a haber repetido vamos a haber repetido el golpe de este que podía haber tirado al ciclista yo no sé si repetirlo esto pero es que el público tiene que tener muchísimo cuidado y en el verdadero amante de ciclistas anima desde un lado pero no molesta al corredor no influye en el asunto de la carrera que puede influir con las tonterías de que estás corriendo a su lado de todas maneras estamos conectando este puerto tiene arrepechos al final tiene zonas fuertes luego descansos y hay momentos en que hay que meter el plato pequeño porque si no te abrasas las piernas y también es importante que si sacas unos metros arriba luego es prácticamente todo en descenso hasta abajo o sea es hasta meta entonces ahí es muy difícil recuperar el terreno y Luca corredor precisamente de esa zona de los abruzos donde llevó a sus compañeros de equipo a esa concentración en la cual en una semana siguieron tremendas palizas y se mueve hay un hombre de once que podría ser José Acevedo lo que estuvo muy muy bien situado en la clasificación general bueno y que sigue estando situado pero con un último partido a 6'29 pero en el sexto lugar pero bueno estuvo muy poquitos segundos de la malla rosa lo recordarán punto a punto estuvo el portugués de ser malla rosa en este giro de Italia Riffen la contralog tal y como se esperaba Nieli y su compañero la volaron siendo el tercero pero está siendo derrotado por Simoni que por cierto nos ha dicho que ha imitado un poco el estilo de Lance Armstrong y que ha preferido y eso con ese nombre muy fuerte con una relación peso-potencia ha preferido cuando vemos como llega buena hora a Daniel y Luca hacer primar la agilidad a la fuerza y eso le cree que es la clave de sus buenas prestaciones sobre todo en esa sorprendente contraerloj que es que ganar Simoni nos lo dicen esa mañana que va a ganar Simoni a Olano y a Gonchar y no nos lo creemos como se dice por ahí ni jazgos de vino hay que saber que muchas veces muchos entrenamientos que dan grandes campeones se convierten en modas y otros son aparte de la moda que se puede dar el hecho de Astro que ahora mismo Simoni lo está declarando que entrena y se prepara con agilidad para juntar a grandes vueltas con esa agilidad aparte de una moda es una cosa eso sí que es evidentemente positivo y positivo pero para todos con otras modas pues Francesco Moussen cuando corría y se metía unos desarrollos tremendos y entrenaba en puestas subiendo sentado con unos desarrollos para hacer fuerza a 40 pedaladas pero eso no sirve para todo el mundo no sirve para todos los tipos de corredor y parece que este es asolado en el que saca un hombre que nos maravilló en la flecha balona que el día fue todo el que hizo lo de fuera de categoría orclass Rick Bergrube es decir que este fue de los mejoritos de los mortales porque es el día de algo fuera de lo normal lo de Rick Bergrube uno pues Hernán Buena ahora que ha dejado a Danilo Diluc y eso que no estamos en un puerto para escaladores puros como el colombiano aunque si estemos en un puerto a la colombiana con estos porcentajes del 5, del 6, del 7% y por delante ajeno a todo ello Pietro Cauquioli tratando de mantener esa ventaja luego le queda ese largo descenso desde la coronación pero bueno ya veremos si es capaz de aguantarlo que no le sirvió el otro día a una IOSA que no pudo mantener la ventaja que sacó en la ascensión de cara a la meta recuerden que son desde Guimbeña 30 kilómetros para el final pero luego tienen el Monte Viñone a la falta de 24 un kilómetro para lo que es la cima puntuable pero luego sigue subiendo 6 kilómetros más hasta pasar por encima de los 1000 metros y a partir de ahí ya son 24 kilómetros de bajada hasta la fiesta que hoy Sanremese es decir la plaza de los héroes de Sanremo es la localidad de la costa muy cerquita de la frontera pegadita a la frontera y un kilómetro más allá hasta Montecarlo donde viven tantos ciclistas el otro día veíamos un reportaje de ganar la vuelta a Alemania de Minokuro viviendo allí en Mónaco un ciclista no gana lo mismo que uno de forma uno lo más que lo que puede aspirar es un apartamento normalito sería un apartamento de clase media en una ciudad normal pero claro en Montecarlo ya de por si tiene un apartamento es un dato pues queda ahí poquita gente muy poca gente queda en ese grupo y muy poca distancia entre los corredores que han ido saltando a poco a poco se ha visto en el paso de último kilómetro a la torre montaña vemos que la diferencia era poquísima se ha saltado también un corredor de menestop por detrás no se ha podido ver por distinguirlo porque uno se ha ido escapado y lo que se invierta es que todavía sigue siendo muy duro aunque lo más duro va a ser esos seis kilómetros que hay desde como dices ahí después del prima montaña que es falso llano y que ahí es donde se pueden marcar diferencias aunque la gente se mentaliza para el prima montaña y pasas eso y de repente quedan seis kilómetros de subida nos habíamos olvidado de Frances León y Hernán Buenarra que le va a cazar un buen ahora ganó la vuelta a Cataluña con el equipo Vitalicio Seguros pero recuerden la de años que estuvo con el equipo Kelme aunque no llegó a coincidir ahí con Frances León esto sigue aguantar estos 500 metros y los dos a relevos pueden alcanzar a Caucholi bueno Caucholi que tiene ya su etapa en el tiro de Italia y el equipo Alessio que es el líder de la recesación por equipos la recesación por tiempos la habitual porque aquí en el tiro también es una recesación por puntos y si llega vencedor bueno va a sacar más ventaja este equipo a nosotros en la recesación general una recesación general por equipos en la cual el Lampre solo está en el séptimo lugar a 25 minutos pero eso les da igual ellos se vienen aquí a ganar la la recesación general individual y la de colectivos es lo de menos aunque bueno recuerden que Juan Magárate tiene ya este tratamiento de hombre de lujo de gregario de lujo y fue uno de los que se salvó del transferimiento de en coche de los más de 300 kilómetros hace un par de jornadas antes de la etapa de la jornada de descanso y fue con el líder con Simón y con el ilustrísimo Oscar Kamenzit en helicóptero y eso ya supongo que para Juan Magárate aquello un tremendo honor de decir bueno el final y como se asola y no sé le daría vergüenza cuando dijeran tú al helicóptero en lugar de al vulgón además en Italia eso de las jerarquías en los equipos italianos está muy marcado está el líder y a partir de ahí hay un par de ellos o tres que son los segundos y el resto pues no voy a decir ni morralla pero sí que es un tratamiento muy diferenciado se sorprende con respecto a equipos que ya nos tenemos que en el proceso a todo el mundo se le trata igual siempre está el líder o un pequeño trato diferenciado pero en Italia es marcadísimo esa diferencia la diferencia de tiempo que estamos viendo aquí también es mínima pero tiene muy cerca menos de un minuto y vamos a ver me reía cuando decías la palabra morralla porque en los ambientes ciclistas madrileños esa palabra se emplea en algunas grupetas sí, sí, lo de morralla pero resulta que algunos de los que cariñosamente son llamados morralla o llaman morralla a otros resulta que por ejemplo Jorge Capitán con todo el cariño el otro día se consagró en la bicicleta vasca deja de ser morralla ¿no? bueno, no, no se dice cariñosamente que busca lo que es el punto más alto de la etapa aunque ya se ha pasado por el paso punto puntuable pero sigue subiendo la ruta durante 6 kilómetros para lanzar esos dos puertos tenemos el que puntúa es el primero de los dos el corredor que solo ha ganado y por supuesto ya es muchísimo el saltado la etapa del tiro el día 27 de mayo fue cuarto en la tabla de Andalucía sexto en el gran premio Chita de Kiaso en Suiza 3 de marzo séptimo en la general de esa vuelta a Andalucía Pietro Keaukeoli fue uno de los que estuvo en ese grupo de cabeza con la verdad que se decidió la clasificación general perdón Keaukeoli fue de los que tuvo por detrás tuvo por detrás por ejemplo Feliz García Casas fueron cazando claro entre los mejores en aquella etapa llegó en alto pero fueron cazando algunos de los de del grupo que iba por delante pero no a todos le hicieron esa ascensión con un signo de diferencia y quiero recordar que Keaukeoli fue el mejor de los del gran pelotón y por lo tanto el que más rápido hizo esa esa ascensión seguido de la pelotón los de Keaukeoli tres corredores en principio tienen ventajas si se entienden bien lo que tendrían que andar mejor que un corredor solo el que trabaja el que lo llevaban ya con el gancho después de haber hecho ese alar de la ascensión iba ahí a cola del primer equipo ahí vemos como Hernán Buenora y Francesc León han sido los que han talonado a Keaukeoli en el gran premio de la montaña la ascensión de esta etapa Sanremo Sanremo el circuito de las flores yo creo que que es de esos hombres que se esperaba más en este giro como yo desde luego esperaba mucho a él sí claro yo sabía lo de esa concentración lo que he dicho el año pasado en el giro y por eso puse yo mi plata en la casilla en la ruleta de la ruleta de Danilo Di Luca pero no somos que a todos los sigues vacíos mejor no decir por quién apostaba pello porque uno ya no está además bueno y el que está bueno y el que está en la jornada del poder la puede liar el pirata lo que pasa es que el pirata no está en este grupo se ha descolgado y de nuevo César Solán arrancando y con mucha fuerza de pie sobre la bicicleta sobre bielas como lo también dicen algunos tratando de cazar a Pietro Keaukeoli que lleva desde luego un muy buen ritmo y es algo si tienes esta pelea que tienen por equipos si le den por equipos muchos de estos ataques de Vanesto desde que se ha ido a Keaukeoli están atacando corredores de Vanesto y lo que no quieren es que coja tiempo aparte de luchar por la etapa pero está muy valorada esa clasificación en este giro y Vanesto la persigue con EINCO además de sentarse puesto van a por muchos pajaros Pietro Keaukeoli corredor de la provincia de Verona de la capital lleva dos victorias para el profesional pero bueno éxitos importantes y ahí entre la segunda puede ser Roberto Conti el que va ahí medio casco medio chichonera que usan tantos unos italianos bueno Simoni muchas veces pero claro está tirando ahí muy fuerte y su capitano Danilo Diluca están pasando las canutas en ese puerto en esa zona aquí vemos cómo va Diluca nos va pasando canutas canutas ahí en la última posición si no va un puesto por delante es porque literalmente no puede el corredor y aquí vemos a Jan Ulrich perdiendo combat también ahí se ha adelantado por Jan y Harisin que querían forzar a Jan Ulrich a retirarse porque tenía problemas respiratorios y a que no se grabasen en el giro pero él ha dicho que quiere acabar el giro y bueno por cierto ninguna decepción la de Jan Ulrich el otro día es la contraria yo sí que hubiera ajustado con una puntual buena ecuación de Ulrich que sigue acumulando kilómetros pero sin dar un palo al agua no sé si la disputaría esa disputaría es preocupante sería preocupante que lo hubiese disputado porque esto bueno ya saben los ya la disputó Astro en la fruta basca los corredores parece que tiene que tener problemas mecánicos porque está esperando al coche para quien no esté muy muy ducho en el tema del ciclismo cuando se dice disputar o participar en el argot del ciclismo disputar indica que se ha hecho a tope la contraria o se ha hecho buscando un buen puesto pues no sé salir a la contraria o simplemente a cumplir el trámite a que no te saquen fuera de control y acabar pensando en otros días sin gastar muchas fuerzas más que las necesarias para llegar a la meta pero cuando se le habla de disputar es que uno lo ha hecho a tope bueno pues Ulrich que se suelda ahí a la rueda de Gianni Faresin ha vuelto al grupo de cabeza no ha llegado el coche y ahí está venido de Luca pasándolas bastante ganutas porque no entiendes por qué hace qué hace con ti tirando el cabeza de momento así a primera no me viene más tiración como va a estar quedándose en Luca este hombre que sigue pues a ver que la distancia con el pelotón es pequeña yo creo que se ha cortado desde que ha pasado por el pues a ver tenemos cuarenta y tantos segundos paso por el premio de montaña y aquí no sé si esa se lo enseguida todavía en el medio pero a nosotros odiábamos el cojido por lo tanto un día se lo quedará este cuello ¿no? sí, sí bueno ahora hay Frances León andaban por ahí y Cauca Uli rodando muy bien un ciclista que bueno para ser un escalador como no sabemos en tantas ocasiones es un hombre fino típico en plan frigo en plan aunque digo ya vemos lo bueno contra el logista que es en plan Simoni no sé que es un hombre de la mínima ventaja pocas esperanzas se puede tener con medio minuto cuando falta tanto en la bajada es difícil que se saquen si arriesgan mucho que lo recuperen es un hombre forcachón como no hubiera piedro cautio yo creo que si llega a lo alto de estos últimos 6 kilómetros de subida este falso ya no tan difícil es peor que la subida anterior iban de estas subidas donde no sabes si llevar plato grande plato pequeño que desarrollo muy incómodo pero si llega ya a la bajada con esta diferencia que lleva ahora mismo puede ser suficiente si sabe bajar bien por un ataque de paso de montaña ha perdido ya unos 10 segundos 27 kilómetros ha llegado casi todos quedan 3 quedan 3 todavía hasta de verdad iniciar la ascensión tienen que estar por encima de los mil metros sobre el nivel del mar en ese monte Viñone y a partir de ahí una bajada hasta San Giacomo luego un tramito de llano y a la bajada final hasta esa plaza de los héroes de San Remo y a la bajada se está tomando con mucha calma y la sensación de ir mal no va a pedalear pero cuando hemos visto que bajaba el coche a pedir en la resistencia del coche y luego ha remontado hasta el pelotón ¿quién nos lo decía? Beltrán? Curro? no sé quién nos lo decía en las excepciones que hacía Ulrich pasando a todo el pelotón por por el lado del viento por el lado donde dejan hueco pero presente dejan hueco porque es el viento y él se ponía con el 11 y no tipitapa sino tracatrá tracatrá adelantando al pelotón bueno y Danilo Di Luca que parece que ha perdido ya la estela del grupo uy que mal se pasa ahí que mal se pasa ahí que entras que sales que te llevan y vas ahí acordándote de los ascendientes del que va tirando hacer la goma es lo que le puede pasar y cuando encima te queda tan poco es cuando más se supra yo creo porque tú con una patrón no sufres pero tú vas regulando el problema pero cuando estás dependiente de no quedarte de ese grupito este hombre Di Luca ahora mismo si se queda un poquito ya adiós no llega con estos extremistas y solo es quedarse unos metros porque ya partir de ahí hacia atrás sin ninguna concentración por eso te hay que sufrir un montonazo para poder aguantar la rueda de este pelotón y poder afrontar la bajada con ellos que sí que la va a hacer nuevamente bueno pues vemos como es que es curioso si es que es Pepe Conti el que va tirando y Di Luca el que las va pasando canutas en la última posición a partir de aquí yo creo que ya ya lo veíamos la bajada efectivamente Pietro Caukeli la bajada y vamos a ver ahora qué es lo que sucede si le pasa lo que al corredor una yosa en la otra jornada pues capaz de aguantar aunque queda mucho más que el otro día queda muchísimo más yo pienso que este corredor sí que conocerá la bajada el QB tiene que conocer la bajada cosa que no ocurría con una yosa que es lo que le hizo perder ese tiempo porque no vamos a decir que bajó mal bajó yo creo que muy bien una yosa y solo fue Simón el que la alcanzó al final pero yo creo que en Caukeli ya se conoce esta bajada y es importantísimo sobre todo estas bajadas que estamos viendo que hay tantas que son carreteras estrechas con cantidad de curvas y que y que también te hacen valorar al motorista porque muchas de estas bajadas se baja más rápido en bici que en moto sí, sí en moto es difícil a veces porque en bici manejas mejor y más aún cuando en moto vas a entrar hoy en Caukeli que miedo hay las patas de los guardarraines siempre estamos apurando somos tanto ciclistas como motoristas no sabemos tantos accidentes tanto de de moto como de bici que ha perdido miembros en este caso en nuestro recuerdo de Roberto Alcaide ahora compitiendo ya en bicicleta para carreras para gente con discapacidades y esas patas hombre que no no es mucha inversión lo que hay que hacer para taparlas para evitar eso que hace con una especie de cuchillo bueno lo que está claro que un hombre que baje bien aquí no pierde ni un segundo todo lo contrario ante un pelotón en el que se van molestando a no ser que en el pelotón lo tengan claro y dejen a uno que haga de faro ahí porque si empiezan a meterse rueda en las curvas y a intentar adelantar en plan motorista con eso el de delante saca mucha ventaja aquí es uno aquí es uno contra uno por detrás el pelotón no tiene una ventaja porque no pueden darse relevos entre los corredores aquí es con tanta curva como hay el que está en cabeza es el que va a marcar el ritmo de todo el pelotón y es muy difícil que empiecen a adelantarse o que empiecen a dar relevos entonces van prácticamente igual siguiendo el ritmo de un solo corredor contra el corredor que va escapado y estamos viendo que el caucio está bajando dándolo todo esa imagen que hemos visto anteriormente en la que prácticamente se salía de la carretera estaba a punto de pisar la gravilla la ha salido como muy airoso airoso totalmente de eso porque casi no ha tocado el freno y ha sido salir del del borde del precipicio y empezar a dar pedales inmediatamente por lo tanto está sabe que está jugándose la victoria en esta bajada y sabe que de cómo baja dependerá si puede ganar o no puede ganar a ver si nos dan una última referencia que va a ser la que va a marcar hemos visto que en los 6 últimos kilómetros de subida esa subida que no puntuaba tras el paso de la montaña había perdido unos 10-15 segundos y depende cómo esté bajando si está bajando más rápido y es cuando ya puede estar soñando con la victoria 10-12 segundos si solo sacas el sol al final te nos quitan casi en el último kilómetro si está el sprint ya lanzado una etapa muy corta con escasísimo kilometraje tras la jornada de descanso y un aperitivo para ese etapón de la jornada del jueves donde los que disfrutan la general tienen tantas cosas que decir nos tienen que enseñar todo lo que saben en esos 230 kilómetros y la primera ascensión del día el cole de Nava al salir de la provincia de Imperia donde está situado Sanremo está lleno el kilómetro 31 una pausa con Cauquioli liderando esta etapa camino de la meta en Sanremo Pietro Cauquioli liderando la competición vemos a compañeros suyos que están como frenando el ritmo del pelotón el Alessio que ha tenido ya con Cauquioli el otro éxito en este Giro de Italia y bueno aquí está Jose Acevedo habíamos visto como en un momento lo intentaba y ha conectado ya el portugués con el ciclista del Alessio y vamos a ver Acevedo ha estado brillante aunque sin de verdad meter un gol en este Giro de Italia pero haya estado luchando este portugués Daniel Odiruca que se ha metido ya en el grupo de cabeza pues esto ya se ha decidido porque el pelotón se ha parado totalmente ahí sí que estos segundos que se pierden aquí a tan poquitos kilómetros de meta son decisivos para los dos escapados y mira Vanesto otra vez que lucha no solo por la etapa sino pensando en esa clasificación por equipos no falta más tiempo o sea que Calcio Lim más difícil va a ser sí pues son segunditos que mañana serán ganadería lo que hay ya pero están a tres minutos ese tapone en la semana de mañana con puertos de todas las categorías dos de segundo uno de tercera la cima Coppi el de la fauniera donde habrá puntos especiales y luego Santana de binario fuera de categoría al ser meta el panorama y luego lo que es el pollo de San Remo ahí está la capital de Inferia muy bueno como ha tirado ahí la bici van a relevos por lo menos ellos no sé si están entendidos se van a jugar la etapa bueno Acevedo yo creo que no se la quiere jugar que quiere marcharse marcharse directamente ese quiebro que ha hecho también es que pensaba que la curva igual le era más cerrada y le quería sorprender a su compañero se va se va eh bueno hay cautioli bajando arriesgando mucho porque yo creo que además es que es un caso que se ve que el otro baja más deprisa pero además baja mejor con más seguridad si que hoy yo le estaba bajando cuando se le veía bajar antes en solitario daba la sensación de que no estaba forzando a tope sin embargo lo que sí tenía era una gran técnica una sensación de que estaba entregando encima de la bicicleta pero trazaba muy bien las curvas y no perdían nada ni al entrar ni al salir de la curva que es lo más importante a la hora de bajar Marco Velo el que estaba al comando ahora del primer pelotón un pelotón en el que en principio no estaba Marco Pantani cuando se coronó el puerto de segunda categoría por segunda vez un reclutamiento casi casi general tras el primer puerto en el caso de cazarles no hay muchos corredores rápidos en ese primer grupo y tendría opciones para ganar la etapa es curioso que no van haciendo la misma trazada van ahí culebreando los dos además se está tirando una bajada pedalable que no consiste solo en dejar lanzar deslante la bicicleta y Acevedo tirando con fuerza esa palabra nueva pedalable peladable pedalable peladable en italiano está muy bien pero en castellano yo me lo he inventado y bueno recordemos que Acevedo además de ganar una etapa de la vuelta a la Algarve en 13 de febrero fue segundo en la general de esa vuelta allí en su tierra fue segundo en la cuarta etapa de la París-Niza que se va que se va que aguantó pero se iba contra ese poste llegó con Alex Thule en aquella etapa en la que por detrás se tiraba muy fuerte en Euskaltel también y Alex Thule le ganaba el sprint lo cual es un se nos oye decir a Calcule en casa de llegar que este tío ha perdido con Alex Thule al sprint y ya sabemos que Alex Thule no es Iván 40 uy ese reguero en medio de la curva si que miedo da menos mal que es finito pues si ya son un poquito más ancho y te piden las dos rudas juntas y puede ir mucha gente al suelo entonces Acevedo está bajando con muchísimas más ganas que inteligencia o que técnica vamos a llamarle porque se lanza en plan suicida en las gruas pero si trazabas bien y le sacan metros a pesar de estar bajando tan mal le saca metros lo que pasa que Jack Thule pues va más más tranquilo trazando y sin arriesgar tanto ahora mira Acevedo y se dice pásate un ratito y vamos a ver si se ceba ahí el portugués o es el corredor italiano el que pasa a tirar de este dúo de esta copia no pueden andar con muchos miramientos teniendo el pelotón tan cerca porque no será más de medio minuto imagino lo que última referencia que vemos la última curva que han cogido los dos capaces que cogen pelotón por lo tanto es en medio minuto por ahí y tienen que andar con ojo por lo menos hasta el último kilómetro de no escapear nada porque se les echa encima del pelotón es el último kilómetro como vemos ahí recionado por los torneos ahora sí que con el tramo de subida no en la bajada hicieron lo que es la bajada del pollo de Sanremo ahora están entrando desembocando en Sanremo el centro de Sanremo por otro de las bajadas pero que no es que están recuesta rodeado de tantas colinas parece Paresín el que ha arrancado ahí varios hombres del telecom el telecom debe haber metido no sabemos si a hondo porque no se ve en Mayotte algún hombre rápido y bueno pero parece que han cortado y ya Nulric es el que está por detrás y ya Nulric junto a Matías Kessler al prometedor Kessler medalla de bronce tendrían de contrarreloj le han ido le han ido a estos tres y por detrás no parece que pongan mucho interés en ir a por ellos entonces un atraso a la llegada y continúa la bajada continúa siendo un terreno favorable para cualquier corredor que se escape que son dos por delante y estos otros tres que cada vez van sacando más distancia el pelotón que sigue siendo Van Néstor el que va a traspié constantemente lo está haciendo a traspié no ha cogido nunca la escapada buena y siempre está tirando una pena porque están andando muy bien estos corredores pero bueno tiene Kessler medalla en el mundial en ruta en el reloj tras Giordani y Paolini en Verona con don Oscar Freire con Pablo Lastas y de supuesto cuarto en la general con Unai Osa ahí vemos como tiran los dos hombres del Telecom parece toda la vuelta a Alemania con la sensación que dieron y Gianni Faresin que se ha pegado a ellos se han ido Gianni Ulrich mira hoy está ahí demostrándonos que está en el Giro Italia para hacer algo ha atacado tal vez demasiado tarde evidentemente en la ascensión no podía el primero ha sido exigente para el estado de forma actual de Gianni Ulrich y estos ya sí que están en el llano están ya en el tramo vallado en el tramo que está marcado de 100 en 100 metros Cauquio Lía ahora primero debería esperar viendo la ventaja que llevan Acevedo pero no Acevedo que se pone primero Acevedo está con muchas ganas está haciendo demasiado esfuerzo la verdad es que si se miren un poquito se distraen un poco estos tres se les echan encima y aquí puede salir el señor Ulrich y dar la sorpresa hoy porque este también no se carra ir de vacío se quita hasta la gorra se va con muchas ganas se vea volvado la gorra allá en Ulrich y el joven Kessler que es uno de los más jóvenes de este Giro de Italia chaval 31 segundos no les pueden coger la victoria está entre estos dos ya en los últimos metros entonces decíamos un chaval de mayo del 79 va a cumplir 22 añitos todavía podría correr en la categoría sub-23 si no hubiese estado ya en profesionales pasó con 20 años 46 segundos sobre la malla rosa por lo tanto ya en Ulrich que lleva 15 de ventaja pero no tiene que sonar la alarma que ya en Ulrich no aspira a la general Faresin que se ha metido ahí con ellos ahora están tantas temporadas en el equipo MAPE ya están todos los dos primeros y estos tres dentro del último kilómetro a punto de estar de entrar el gran pelotón Faresin que mira a ver si les cazan pero tiene que pensar que los que están por delante y Acevedo ahora en la primera posición acentos ya van a ver la meta muy muy pronto y guarda fuerzas vamos a ver cuando pega el salto Pietro Keaukeoli podría ser su segunda victoria de etapa en este Giro de Italia José Acevedo que arranca Keaukeoli en paralelo uy se va se va Keaukeoli con mucha fuerza a ver si puede Acevedo remontar uy ha perdido la rueda ha perdido la rueda Acevedo etapa para Pietro Keaukeoli ya está todo decidido me parece que 11 va a seguir sin un triunfo de etapa en este Giro de Italia y Keaukeoli que el salito ya lleva 2 en este corredor de la zona de Verona segunda etapa para Pietro Keaukeoli en este Giro y aquí los que luchan por la tercera posición Faresin que arranca y vamos a ver si se cabrea Jan Ulrich y adelanta a Gianni Faresin pues ahí va ahí va ahí va si sigo ganas ¿dónde irá? pues este es Jan Ulrich apunten su nombre de cara al sur por si no le conocen se ha hecho el promete ¿eh? sí, sí se ha hecho un poco la chirucada ¿no? esprintar ahí por la tercera posición y esprintando ahí por el siguiente puesto entraó Faresin Kessler y es Figueras el que entra ahí el equipo de Panaria Saletti Tosato una yosa que ha entrado muy bien lo mismo que habrá Molano tenían problemas esta décimo séptima etapa segunda victoria no es el primero en conseguirlo ya saben las que lleva Chipolini las que lleva 40 las que lleva Hondo las que no lleva Simoni único que ya tiene su victoria de etapa y Simoni que tratará de conseguir la mañana porque querrá ganar el giro con una victoria de etapa esto es lo que no he entendido yo en este sprint en este final de etapa José Acevedo José Acevedo luego lo dices que lo dices muy bien ¿cómo ha estado tirando tanto tiempo José Acevedo? Acevedo Acevedo ¿cómo ha estado tirando tanto tiempo y luego ha intentado arrancar yendo primero? es que le estás regalando la victoria prácticamente o sea es lo último que puedes hacer para intentar ganar una etapa tenía que haber sido un poquito listillo ahí de de hacer algún quiebro dejarse parar o tenía tiempo suficiente para hacer alguna jugada para que le coja algún compañero de equipo no creo que Olano que Olano está a lo suyo en una jornada en la cual tampoco ha salido Giuseppe Di Grande uno de esos corredores con los rumores que si se había escapado por la ventana que se había huido etcétera pues no sé eso hay que tener el vídeo para saber si había huido Di Grande lo que está claro es que hoy no ha tomado la salida en el Giro Italia y eso es una mala señal es una señal extraña una etapa insistimos interesante con el Motarone que se sube en dos ocasiones un puerto con unos desniveles importantes un puerto que que tiene porcentajes importantes incluso del 10% y más en algunos tramos se inicia la verdadera ascensión a 523 metros en Armeno y se acaba a 1400 metros en Motarone bueno pues quedan 53 kilómetros y estamos iniciando el Motarone en la segunda ocasión hubo relativa calma al principio de la etapa hasta Armero y ascender el Motarone como ya saben se pasó por por Arona en el teatro de la etapa en el kilómetro 99 y ahora se está ascendiendo como ven entre la lluvia un auténtico jarreo y esto va a hacer que la bajada sea muy muy peligrosa y los hombres de Lampre están marcando un ritmo espectacular como todos los días con nosotros Peyo Ruiz Cabestani dispuestos a vivir esta etapa que bueno tal y como está tirando ahí el equipo Lampre y olvidándonos Peyo creo yo ya de todos estos acontecimientos que por desgracia también han hecho que se hable de ciclismo en medios que no estaban siguiendo para nada el giro y es curioso que sin enviados especiales y sin hablar del giro ahora sí lo han hecho pero nosotros aquí hemos estado en la medida de nuestras posibilidades todos los días ofreciéndoles el giro y como siempre si por nosotros fuera más hubiéramos ofrecido quería decir Peyo viviendo lo deportivo tratando de ver esto pues eso como muchas veces yo he dicho como el que ve una película o una obra de teatro un cuadro una exposición luego se va a su casa y ya no piensa más en esto hay que ver el giro pues eso ver lo que estamos viendo ahora ¿no? Sí buenas tardes lo que estamos viendo es que a pesar de todo lo que ha pasado en este giro pues bueno sí que es cierto que ha quedado bastante desvirtuado incluso pues bueno ese segundo y tercer puesto obtenido por esa expulsión por parte de su equipo de Darío Frigo para Olano y una yosa pues ellos mismos no han querido no se han alegrado por ellos algo bastante evidente que preferían haber conseguido esas posiciones pues en la lucha por la carretera y en el caso sobre todo de una yosa que tenía una gran oportunidad en esa etapa rina que se suspendió y que tanto les molestó el hecho de que se suspendiera y luego se siguiera el giro como si nada cuando ellos lo que defendieran se sigue se sigue pero haciendo también esta etapa y todas las demás no solamente suspendiendo esta que es la más dura y luego seguir entonces todas estas todas estas etapas desvirtuadas todo este giro que ha quedado bastante flojo pues bueno sobre todo por lo menos la victoria yo creo que queda bastante clara vamos a ver hoy lo que pasa con Simoni pero queda bastante clara que hasta este momento es el hombre más fuerte y también que tiene un equipo que le está respondiendo muy bien no se ha destacado mucho su equipo el Ambre pero bueno la etapa le queda la etapa de hoy para defender lo está haciendo perfectamente a pesar de estos cuatro escapados como ahora de Lucas Figuera y Ruseguín y Kessler pero por detrás el Ambre tiene que trabajar tiene que defender y lo tiene que hacer por lo menos hasta la segunda ascensión al puerto a partir de ahí es Simoni el que tiene que dar la cara este Montalón es un verdadero puerto de primera no es un puerto de leyenda pero es lo que sí se puede considerar un puerto de primera tiene 10 kilómetros y medio una pendiente media del 8,2 una punta del 14 es lo que se puede considerar un puerto de primera el otro ya sería un puerto de fuera de categoría de categoría especial de lo como quiera un puerto que puede marcar diferencias pero bueno no lo ha sabido claramente en la primera ascensión luego pasando por lo que luego será la línea de meta con clasificaciones de por sí ya aseguradas porque con la ventaja que tenía Freddy González lo que no le ha hecho falta ni le va a hacer falta en la segunda ascensión meterse ahí en la lucha por los puntos también con el intergiro con la regularidad bastante claros ambos para Máximo Stracher una etapa que como decíamos iniciaron los corredores menos frigo y atentos a Simony atentos a Simony qué barbaridad qué manera de arrancar ahí mira para atrás y no le sigue nadie y sigue mirando para atrás y no le sigue nadie pues esto es bonito ir a arrancar de esta manera al líder y mirando para atrás a ver quién es capaz de seguirle y ahí se va con una tremenda fuerza y la gente que vibra porque ver atacar al líder es espectacular sí además hace olvidar ciertos rumores y olvidar pues las dudas que se puedan crear después de todo lo que ha pasado sobre su victoria si este hombre consigue irse y consigue dejar a todos sus rivales demuestra que es el más fuerte de momento lo está haciendo está dejando a todos detrás está bueno y dejando detrás a estos hombres esos cuatro que eran los que habían pasado Bruceguin Diluca Figueras y Kessler el jovencísimo Kessler hay que apuntar el nombre de este chaval porque es uno de los más jóvenes del Giro y medallista subida a su 23 y ahí va Una Yosa una Yosa que ha tardado en reaccionar pero se va y deja atrás a Abraham Molano en lo que es esa lucha por la segunda posición ahora ya no es por la tercera sino que por la baja de frigo es la lucha por la segunda posición recuerden que uno está situado a 4'16 y el otro está a 5'22 del líder por supuesto en la clasificación que manejábamos todos en la jornada de hoy todavía está frigo porque frigo es baja desde que no se ha tomado la salida pero frigo acabó la etapa de ayer y como decíamos ha sido apartado del Giro por su equipo como si a uno le despiden de una empresa por su propio empresario por cosas que no pueden ni controles positivos ni cosas de la policía nada el equipo ha dicho no nos ha gustado eso y te vas del equipo y cómo está sufriendo ahí Abraham Molano porque Una Yosa evidentemente está haciendo lo que tiene que hacer no conformarse y luchar por por la segunda posición claro es que con esta fuerza que está demostrando Simony está claro que aquí la lucha más importante va a ser la de Una Yosa contra Abraham Molano no sé si todavía Una Yosa consigue acercarse a Simony la última imagen que teníamos estaba bastante cerca tal y como se ve a Simony subiendo pues está claro que está fuertísimo y que no tiene ninguna intención de pararse y él no tiene nada que perdería aquí la diferencia que tiene con respecto a sus rivales es grande por lo tanto puede arriesgar y puede jugársela y lanzar un ataque a tope sabiendo que luego prácticamente desde el alto hasta meta pues es la mitad bajada y luego el resto pues un llano con algún repechito hasta meta pero vamos que se puede hacer en solitario sin ningún problema pero ahí la lucha está entre Una Yosa y Abraham Molano aunque los dos tienen si no pasar algo grave su puesto asegurado en el podio la lucha es por subir un escalafón en ese en ese podio No, no yo creo una cosa también está en busca de lo que sería su primera victoria de etapa en este Giro de Italia Gilberto Simoni quiere ganar a lo campeón pero cuidado que hay un descenso muy peligroso veíamos ahí a Luthenberger que bueno ya ha estado en un segundo plano siempre cerca de los primeros en las etapas de montaña pero sin ser un protagonista veíamos que Simoni puede luego arriesgar mucho o sea puede estar arriesgando demasiado arriesgando el descenso cuando él tiene ganado el Giro de Italia porque vemos cómo está el asfalto y todos sabemos lo que es una caída montando en bicicleta que una caída incluso tonta te puede mandar para casa y perder el Giro de Italia en la penúltima jornada por hacer este alarde pero en fin él ha lanzado ese ataque vemos allá a Guerini una de las pocas veces que Guerini aunque no, no está muy lejos Beppe Guerini ya veremos si en el Tour mejora este hombre frichado para ayudar a Ulrich y cómo está subiendo a tope qué facilidad va si se le ve perfectamente perfectamente se le ve suelto sin estar mostrando en ningún signo de debilidad entonces también evidente y lo que está mostrando es que está separándose mucho de los corredores que se seguían que eran Figueras Ossa y Kessler ya la diferencia entonces todavía no es mucho todavía no es mucho la diferencia y todavía no se le está jugando la bajada vamos a ver cuando si consigue coronar en solitario de arriba son 40 kilómetros y y Ossa que está dando la cara claro es lo que le interesa aquí Ossa si consiguiera unirse a Simoni entonces sí que pondría en peligro esa segunda posición de de Abraham Ogano Figueras bastante tiene que unir a ruedas se queda ya solo Figueras con él porque recuerden que lleva escapado casi de salida ya el botarón lo hicieron en cabeza los cuatro escapados en la primera ocasión que se que se ascendió en esta etapa que bueno está siendo interesante con una escapada de cuatro hombres de cierto nivel aunque no de los que están luchando por la victoria y bueno en esta segunda ascensión vaya sorpresa nos hemos llevado al ver ahí arrancar a a Simoni espectacular lo que está haciendo el corredor Trentino volvemos en una etapa que había llegado ya aquí a Arona a Parma Arona ganada por Franco Vitossi en el año 66 el año en el que ganó Gianni Mota bueno pues como está roto viva el giro pone ahí absolutamente roto lo que queda del pelotón y seguimos viendo esta ascensión después de la pausa en Arona cuando Gilberto Simoni está sacando cada vez más ventaja Simoni que está haciendo una ascensión espectacular absolutamente roto el grupo ahí vemos como tratan de organizarse por detrás ese era Marcio Bruseguin ahí está Lutenberger hombres ya pues habrá Molano hombres del mercatone volando solos junto a Acevedo habrá Molano el otro hombre bien situado Acevedo en la clasificación general del equipo 11 bueno y buenas noticias pello las que nos llegan de Francia con atención una nueva victoria española que bien se nos da en los últimos años esta carrera en la clásica de los Alpes de un hombre de un chaval que está en racha Iván Mayo que después de ganar la Midi Libre en la zona cercana a Toulouse cercana también a lo que es la frontera con Cataluña ahora resulta que ha ganado la clásica de los Alpes en lo que es el anticipo de la Dauphiné Libre que comienza en la jornada del lunes y espectacular el triunfo teniendo en cuenta que en el podium han estado detrás de él Armstrong y Tonko está que se sale el Euskaltel y en concreto ahora hay el Mayo un chaval de 23 años todavía que sorpresa la victoria bueno fue una sorpresa a la victoria en la Midi Libre pero es que ya ganar también en esta prueba de un día francesa y como dices por delante de esos dos grandes corredores bueno el Euskaltel ya poniéndonos los dientes largos de cara al tour después de como están andando nos pueden dar grandes alegrías y Olano que es el que está pasando lo peor en esta etapa del giro que 1.30 con Simoni y pues eso treinta y tantos segundos con respecto a una yosa y la suerte que ha tenido Olano de contar junto a él de poder contar con con Yusea Acevedo que le está llevando así que vamos a ver la ventaja que tiene sin esa bajada vamos a ver si Simoni se arriesga bajando que si se va a arriesgar de todas todas es Abraham y ya demuestra que siempre que le interesa siempre que se está jugando algo baja que mejor no como el que más sino el que mejor y ahí tiene la oportunidad de volver a enlazar o de reducir la diferencia que le llevan está absolutamente roto el grupo aquí están una serie de perseguidores en un tramo en el cual es más es más favorable y menos teniente y Simoni por delante sin mirar para atrás él quiere ganar etapa porque decíamos no ha ganado ninguno en este giro de Italia y quiere acabar el giro como 20 dólares y está Andrea Noé otro hombre que tuvo algún día malo y Gonchar que está por delante y atentos porque en la clasificación general Gonchar podría intentar asaltar bueno sería muy malo para Olano que Osa le aventajase y luego también que se le metiese ahí Serguei Gonchar porque recuerden que Olano está a 4'16 Osa a 5'22 es decir a 1'6 de Abraham Olano y Gonchar a 6'10 a 1'54 de Olano y bueno lo que tiene que hacer Olano es regular en este puerto luego tiene 40 kilómetros y si no pierde 5 minutos aquí cosa que no va a perder ahí vemos que ritmo le está marcando su compañero no puede perder Olano ese puesto a favor de de Serguei Gonchar por lo tanto siendo un hombre Olano como lo calcula todo perfectamente bueno este giro de Olano está siendo impresionante en ese sentido que no está dando que hablar no se le ve en ningún momento importante de la carrera ahora mismo pues por supuesto que está siendo un protagonista pero por lo que ha sido en otras etapas por lo que no lo ha sido en otras etapas porque ahora son los puertos en el momento en que se quedaba pues ya dejaba de estar en el objetivo de las cámaras y era un corredor pues se había perdido lo que pasa que al final la diferencia de tiempo que perdía en MT era mínima porque su forma de correr es esa es ya darse porque no puede aguantar pero sufrir como el que más sufrir una enormidad para perder el menor tiempo posible y de esa manera es como está haciendo o como está de momento en ese puesto de aproximación general por supuesto añadiendole esas otras desgracias que ha habido en este giro que ya hemos hablado y hablaremos si hace falta pero que está en esa segunda posición sufriendo y perdiendo muy poquito tiempo en los puertos aunque nunca está con los delante no es el caso de una yosa que ha estado dando la cara en muchos momentos ha estado atacando y se la ha visto en muchas ocasiones a una yosa en teoría por delante le tiene que ayudar Ponchar está interesado también no tanto andar con la caza Simoni que parece que está dominando sino en aumentar la distancia con respecto a Abraham Olano pues es el duelo yo creo que está fuera de categoría Gilberto Simoni por delante dando la exhibición y por detrás el duelo por esos puestos de honor el grupo de Gotti con una yosa Acevedo tirando del grupo de Abraham Molano un ajedero que también tiene ese gran puesto en la clasificación general el sexto ya quinto a todos menos a Gilberto Simoni que moverles un puesto por ese hecho de la no partenza de Darío Frigo como decíamos vaya tres maneras de perder a los líderes el Fasa Bortolo equipo patrocinado por Paolo Fasa se quiere quitar las gafas aunque más bien haría en secarlas y con lo que se les para mejor haría en secarlas y con lo que se les para el descenso Gilberto Simoni perdió a su teórico jefe único por una caída nada más de empezar el giro descalificado por el propio giro de Italia Vladimir Belli aunque bueno Vladimir Belli no se estaba ganando muchos amigos en el giro con esa manera tan rara de ayudar es decir de no hacer nada a Darío Frigo y luego Frigo por el propio equipo con la orden directa de don Paolo Fasa parece que fue ayer parece que fue ayer estaba pensando con todo lo que ha pasado estos últimos días lo del puñetazo de Belli parece que fue digo ha sido hace muy poco y parece que fue hace un siglo y ha sido hace apenas tres semanas lo de Casa Grande estábamos aquí lamentándonos de Casa Grande y también parece que ha sido ya hace un siglo no hace un milenio la Casa Grande está ya casi totalmente olvidado como si no hubiera ni siquiera salido en este giro y lo de Belli a mi me parece sigo pensando que fue una injusticia eso que se pasó pues si había tenido problemas dentro del equipo pues una cosa interna del equipo y y el hecho que sucedió en el que lo golpeó a un espectador pues bueno claro que se que la regla de la Unión Civil Internacional pues pone que si tiene sucede una cosa de esas pues se contempla la expulsión de carrera pero bueno yo creo que estuvo pasándolo mal los nervios de los corredores uno en puerto en esa situación pues a veces hacen comprensible ciertas reacciones y había que ser un poquito hubieran tenido que ser un poco más condescendientes con este corredor y sin embargo pues se lo expulsó y otra cosa que sí que quiero recalcar pues bueno la valentía que ha tenido el equipo Fasa Bortolo de que se han enterado que se encontraron sustancias prohibidas en la maleta de frigo pues no dudarán ni un momento en la expulsada de carrera o sea que y que demuestra también que hoy en día cosa que podremos hablar y que se puede comentar ahora porque lo que ha pasado en este giro es muy diferente de lo que pasó en el Tour de 98 porque en estos momentos los equipos lo dijimos ya ayer y antes de ayer no son no llevan productos ni fomentan incluso pues tienen todos muy claro en los contactos con sus corredores de que si cualquiera tiene alguna relación con el tema del doping pues que son expulsados y en caso del Fasa Bortolo pues ha sido lo mismo no es que haya dado positivo frigo sino que simplemente han encontrado las cosas y en el contrato que tienen con su equipo es decir si tienes cualquier mínima relación con este tema fuera del equipo mira que es un corredor válido para ellos y ha sido un corredor importante durante esta temporada por el Fasa Bortolo vemos de nuevo el grupo que se meten los inevitables Selle Italia este equipazo de escaladores bueno que llega a ser por no llega a ser por esa suspensión y viene armando también la la marí morena y aquí está Onchar tirando él tirando el del grupo Onchar tirando de Gotti tirando del grupo de Unai o sea espectacular lo que está haciendo también el ucraniano y por delante cada vez sacando más ventaja y la ventaja va a superar ya el minuto luego el grupo con Unai o sea aquí le vemos a Rueda y el que está tirando es Gonchar el hombre que ha sido oro, plata y bronce aunque no en ese orden oro fue el año pasado en los mundiales de Contrarloch en los cuatro últimos mundiales en tres ha sido el medallista Gonchar ahí está Gotti ahí está Noé y ahí está Unai Osa ambos tanto Gonchar como Unai Osa al asalto del puesto de Abraham Olano son 40 segundos los que lleva ahora de diferencia Unai Osa a Abraham Olano y no creo que esté muy bien Osa no creo que ande muy bien en esta subida porque si no tenía que estar tirando de este grupo y no dejar a Ocha rápidamente arrancó y estuvo ahí con Figueras y luego llegaron los otros sí pero ahora se ha metido a rueda y él es de los que van aquí más interesados en marcar distancias también se ha metido Contreras el hombre que recuerden ya ganó una etapa en este Giro de Italia un hombre que pase lo que pase hoy ya se va a ir contento de este de este Giro de Italia contento tiene que estar hoy el ciclismo español con esa victoria vimos de Iván Mayo la clásica de los Alpes tres años seguidos ganando españoles Bunayosa Chava Jiménez Iván Mayo antes había ganado lo recordaron mucho Ramón Chugonzález Arrieta una gran victoria llegó junto a Gerard Rui cuando ambos estaban en el equipo Van Esto y bueno una de las victorias más importantes en su carrera deportiva el hombre ahora de Euskaltel y también conocido como el marido de Joanes Omar Riva la vez del año pasado del Giro y del Tour y como está ahí Gonchar tirando en un puerto que le va bien con esos porcentajes del 7 del 8 del 9 un puerto que no es un Norcategory un 40 clase pero que para un rodador como el que ha llegado muy en forma esta parte final del Giro Italia aunque es curioso le ha pasado un poquito como habrá a Molano que por mejorar en la montaña a lo mejor ha perdido prestaciones contra el Crono y fueron superados ambos por Frigo y por este hombre por Simón y la contrarreloj del domingo pasado y es lo que le dijo Gonchar a Olano como de broma diciendo yo llevo el Mayo Arcoiris en las contrarreloj y lo que tengo que hacer es quitarmelo y dárselo a Simón porque quién me iba a decir que me iba a ganar Simón y en una contrarreloj es algo que no se esperaba algo que era normal un cordador como Simón y que es escalador y por mucho que esté en forma porque siempre se comenta en una gran vuelta al final las contrarreloj andan además de los especialistas en ese en la contrarreloj pues los que están en forma los que están disputando en la general los que día a día en vez de ir perdiendo facultades van mejorando pero lo que no puede hacer es dominar de esta manera lo que ha hecho o lo que no es lógico quiero decir lo que es la sorpresa que Simón y dominar de esa manera solo uno consiguió hacer mejor tiempo que él bueno pues ahora ahí está la duda cómo va a plantear el descenso Simón jugándose el Giro de Italia en fin jugándose el Giro de Italia arriesgándose el Giro de Italia con tal de ganar una etapa cuando tiene el Giro ganado y hoy le hubiera hecho le hubiera gustado con sestear ahí a rueda de los otros que son los importantes eso que pasa por ahí no es un corredor profesional sino uno que se ha metido dentro de la carrera en este motarone que se sube hoy por segunda ocasión estamos a 1400 metros sobre el nivel del mar y bueno con esta temperatura frío hace no hay más que ver cómo está la gente la gente de la brigada por cierto esto no les hemos dicho que Iván Mayo ha ganado con 1.10 de diferencia sobre es que ha llegado con ellos con 1.10 de diferencia sobre Armstrong y sobre Tonko va y se dice pronto ya ha pasado por el vamos a ver qué tiempo sacan en el alto y vamos a ver lo que planteas tú Antonio como es si se la juega si baja tranquilamente de momento está bajando tranquilamente el que no ve tres en un burro como se suele decir es que hay una niebla también ahí hay miedo a ver de ahí bajar sin llevar el casco pero bueno recordamos como Simoni ya a principio de Juro parece que fue también hace un siglo y ha sido hace nada aquella polémica en aquella etapa con Pantani con Simoni con la lluvia cuando cayó precisamente Checo Casagrande Contreras que lleva ya el chaleco para cerrárselo ahora en la bajada y el que tira ahora es Iván Gotti Iván Gotti ha dado el relevo en cambio no vemos a Unai Osa tirando cosa que tenía que hacer a lo mejor es que Unai Osa dice bueno yo me aprovecho del ritmo de los demás pero no quiero ser yo el que claramente tire para perjudicar a mi amigo porque son amigos compañeros de equipo y no estuvo en Banesto a mi amigo Abraham Olaro y pa' y tú dolo tú dolo lo dudo porque en carrera estás en carrera y una cosa es que te entrecezcas porque a un rival que tienes por delante tuyo en la situación se ha retirado lo echen o se descansifiquen y dirás pues no es forma de ganarle así pero en carrera que este segundo tercero tercero cuarto y que hay una lucha por muy amigos que seáis ahí no hay no hay contemporáneos o no debería de haberlas ahí tienes que luchar por ese puesto y cuando has acabado la carrera pasas la línea de meta le das la mano y estos sí que están pasando ahora por el autónomo pero mira una diferencia bastante grande espectacular un minuto y medio un minuto y medio aunque esto da igual porque decimos esto da igual porque no la general no va a sufrir variaciones lo único que va a sacar más ventaja Gilberto Simoni ahora lo importante es saber lo que sacan al grupo de Abraham Molano y de José Acevedo a ver esta repetición ahora simplemente el paso por el puerto cuando le echa el trago de agua vamos a ver como se lo toma con calma por lo menos al inicio del descenso se lo toma con calma hemos visto que se ha con un minuto y medio vamos a ver cuánto hace que pena si me traen las dos consideraciones en lo de la etapa reina que no se disputó porque vaya sol que hizo allí y hoy en cambio que si tenemos estamos llevándoles esta etapa aquí en Eurosport que día de perros que día peligroso para los ciclistas estas situaciones son las que es el mítico al ciclismo y hacen que mucha gente diga que es el deporte más duro y tiene eso esto es lo máximo la dureza del ciclismo las horas que está bueno un minuto un minuto de diferencia redondeando entre el grupo de Unai Osa y el grupo de Abraham Molano Gonchar que no va a estar por delante de Abraham Molano porque se supone que ahora no van a perder tiempo pero ahí vamos a ver el duelo entre Unai y Abraham Molano con esa diferencia que hay en la general que es eso es exactamente de un minuto seis yo creo que tienen que ir con calma los de ese grupo de Olano y Acevedo y poco a poco ir limando las diferencias y no tratar de jugar de Abraham Molano de entrar ya una vez realizado gran parte del descenso y Unai Osa que no va a poder con Abraham Molano pero a la vez Serguei Gonchar que es el que está tirando ahí con Unai a rueda es el que tampoco va a poder con Abraham Molano vemos como Gonchar y Unai están ahí ahora con una ligerísima ventaja pero a punto a punto está de llegar a ella el grupo de Acevedo y Abraham Molano pues igual tenía razón porque es incomprensible que Unai Osa no dé ni siquiera un relevo hemos visto toda la subida que se ha metido a rueda sí que es cierto que él ha sido el que ha iniciado ese ataque pero que luego no diera relevo pues igual sí que tienes algo de razón hay cosa que no me parece normal no me parece parante en todo y veíamos también a Noé a Goti y a otros corredores más en ese grupito y Golano por lo tanto que salva la segunda posición y por delante de todos ellos dando una auténtica exhibición a lo Caníbal a lo Dimerx Gilberto Simoni arrancando con la malla rosa en ese puerto que no era un puerto súper espectacular pero sí el cual se ha demostrado que en Santana de Binadio el otro día en el santuario si se hubiese disputado la etapa pello eso parece claro en la jornada de hoy viendo lo de la jornada de hoy que Simoni podría haber dado allí un auténtico show ¿no? normalmente sí un convierto un don mayor yo creo que en esa etapa suspendida y que nos perdimos todos los aficionados al civismo Simoni hubiera demostrado hubiera dejado bien claro quién era el mejor en este giro cosa que no pudimos ver y la lucha hubiera sido por esos otros puestos secundarios que bueno en la etapa de hoy pues ha sido pero bastante pequeña ¿no? hemos visto que ya no hay nada que hacer que Olano ha hecho como en otras muchas etapas de este giro quedarse y luego volver a empalmar o quedarse a muy poquito de los primeros y esta vez ya están todos juntos los que van detrás de este dominador del giro que sí que se la están jugando bajando Antonio sí que se la juega quiere ganar la etapa con tu pierdes al giro es alucinante hemos hablado de la clasica de los Alpes también en Estados Unidos se está disfrutando esa serie de carreras del First Union la Classic la Invitational y luego el Campeonato Nacional que es Open con victorias de Leon Bambón en una de las pruebas de Julian Dean en la otra por ejemplo Leon Bambón ganó a Incapié es decir que sacó la espina de Sagante Bebelgem en la cual ganó Incapié por milímetros a Leon Bambón allí presencia española por ejemplo de Orrillo de Rebollo de Mappé y en el Lotus Estina y la gran carrera que se disputa la jornada de mañana que es ese campeonato Open de los Estados Unidos en la cual una cosa es el vencedor de la prueba y si no coincide con un norteamericano luego el primer norteamericano en la general es el que se coloca el mayor de las barras y estrellas y bueno también Pello hay que hablar de esa carrera no de profesionales en la cual no hemos podido estar pero hemos estado bien representados porque hay una carrera disputada hoy en Cataluña una pachanga pero una carrera en cuanto te pones un dorsal ahí ya no hay ahí ya no hay amigos pero hemos mandado un representante entre medios de comunicación y también gente del ciclismo no exactamente medios de comunicación también ha habido corredores en activo pero bueno estaban ahí para ir dentro del pelotón sin disputarlo pero bueno los comentaristas del Giro de Italia evidentemente no hemos podido estar en esa carrera pero ahí ha estado Javier Moracho nuestro también con quien les habla comentarista de atletismo y ya saben recorman todavía todavía muchos años después de los 110 vallas pero bueno un hombre que que ha hecho a la quebrantahuesos que hace muchas marchas y que monta en bicicleta habitualmente y ha ganado y además dando una auténtica exhibición y ya había gente de lustre dentro del periodismo y excorredores etcétera y ha mandado euros por a Javier Moracho y ha dejado el nombre de la cadena bien alto no sé entonces qué decir si hubiéramos ido encima nosotros ya hubiéramos hecho ahí la de la Yewis equipo en el 1-2-3 de la Yewis en la flecha balona ¿no? a ver esto ya puede ser una fantasmada pero ahí hemos mandado a Moracho que han dado un montón porque eso se lo puedo decir yo que sobre todo en llano con esa fuerza que tiene como velocista que era en su día pues y al fondo quedó ganando desde que dejó la delismo a ver si de montar en bicicleta pues a ver si el año que viene no coincide con una carga que estemos dando en el Eurosport y podemos estar ahí a ver si claro o lo han montado sabiendo que no estábamos nosotros y a Moracho lo metemos a las grupetas del Tour de este año a que tiren los relevos bueno y Saboldelli que se ha marchado si Saboldelli se marcha este sí que baja este que corredor que venía muy fuerte que empezó pero que fracaso en el Giro es lo mismo que Diluc hay que tantos otros sí pero es lo que pasa siempre en cualquier gran vuelta que empieza pues hay el nombre de favoritos es amplio este caso no era distinto también tenemos un montón de posibles candidatos a la victoria y ha habido muchos corredores que han ido descartándose unos por eliminación y otros porque simplemente sus fuerzas no lo han acompañado y uno de esos es Saboldelli sigue siendo un gran corredor y bueno sigue teniendo proyección pero pues ya va fallando bastante tiempo seguido y en este caso pues ha fallado bastante pues eso no quite porque sigue siendo un gran bajador bajador de puertos que lo estamos viendo como ha dejado a todos sus compañeros y va en busca de Simón y en estos momentos pasa que hay una gran diferencia y ya no queda mucho descenso por mencionar que de los primeros de la general bueno que tarde ya eso de frigo Olano Osa Onchar Acevedo Noé Goti no está buena ahora no estaba y por eso también Contreras no tiraba sino que iba a rueda del grupo tampoco está Cauquioli aunque bueno Cauquioli ya da igual quedar en la general aunque esté décimo ahora porque se ha llevado sus dos etapitas estaba Figueras en el grupo no estaba Velo y ya de ahí para atrás había muy pocos hombre Saboldelli podría mejorar algún puesto adelantando a Castellblanco o a Lutenberger no creo en lo que busca la desesperada también es una victoria etapa pero también la busca Gilberto Simoni que recuerden solo tiene una victoria etapa en el Giro Italia el año pasado recuerden que fue segundo en Selva de Valgardena le ganó claramente en la recta final Chechu Rubiera y luego él ganó al día siguiente entre Selva de Galo Gardena y Bormio la cuarta etapa del Giro Italia en el 2000 en el cual él quedó tercero Simoni que acabó en el puesto quincuagésimo octavo en el Giro del 98 y tercero en el 99 tercero en el 2000 aunque él ya había participado en otros giros había estado también en el año 95 aunque no lo había acabado pues ha sacado mucha diferencia Saboldelli más de medio minuto ya lleva y eso que ha salido de la curva iba mirando para atrás a ver dónde venía pero llevan bastante más de medio minuto ya perdona pero si Saboldelli no estuviese Simoni en la etapa y Saboldelli hubiese arrancado para colocarse el líder de la etapa estos no irían así dirán bueno pues que tire Saboldelli y que se moje aunque bueno se va a mojar menos que ellos porque en principio parece que va a llegar antes a la meta pues una pausa y al final de la misma eso no es la ventaja que lleva sino que el reloj es el que se ha puesto en marcha Gilberto Simoni segunda posición para Paolo Saboldelli pero muy lejos no tiene nada que temer cuando faltan ya apenas 5 kilómetros Paolo Saboldelli y por detrás el grupo con Acevedo con Olano aquí ya hay calma porque no va a haber variaciones en la general tampoco Saboldelli va a adelantar en la clasificación general a ninguno de estos a la desesperada va este corredor en busca de Simoni para ganar etapa Perona todavía le queda le queda bastante para llegar al punto donde se ha se ha colocado pero no va a haber tiempo pues si a referencia vigésima etapa penúltima del Giro de Italia vigésima etapa y vigésimo día de competición porque aún no va a haber una etapa Simoni que llama a su coche si pide alguna gorra o unos gafas o algo me pedirá fundamentalmente la referencia nada, nada esto ya es vamos más de minuto y medio Simoni a cuatro kilómetros de meta no tiene nada que hacer es que además pensando en este corredor en cómo ha marchado en este Giro que en la montaña ha dominado la controló casi el dominador también pues qué va a hacer se va subiendo y por mucho que haya 20 kilómetros después de la bajada hasta Mecebro nadie puede con él la pena es no saber qué hubiera pasado en esa etapa reina que se suspendió bueno, la bajada ha causado estragos por detrás porque Olano ha alcanzado al grupo de cabeza corredores que iban antes allá no están cómo ha tenido que bajar Olano también veíamos a Cauchio que también ha entrado sería lo que sería de Olano aparte de tener un palmarés impresionante es un corredor que que le eche narices al tema este porque no se rinde nunca cuando se rinde se rinde eso es cierto lo deja todo pero ahora mismo que estaba quedándose allí como se lo ha jugado bajando ha conseguido empalmar y cómo ha estado todo este Giro haciendo eso en otras ocasiones también está claro que Olano es un ejemplo de profesionalidad y de sacrificio y de entrenamiento día a día porque no es un corredor dotado para esto cuando él empezó tú le conocías oías hablar de Olano cuando tú eras una figura era gordito y claro que era un corredor de pista y ganaba algunas carreras en ruta carreras fáciles y a base de sufrir pues adelgazó y claro también eso le puede haber hecho perder unos 3 minutos a falta de 5 milómetros con respecto a este grupo por delante está Saboldelli eso le ha hecho perder también a lo mejor punch en la contrarreloj lo preguntamos el año pasado en Juegos Olímpicos en Mundial y este año ahora pero bueno vaya palmarés vencedores de la Vuelta a España si no pasan a dar raros segundo en este Giro tercero en otro Giro cuarto en un Tour que lo tiene todo es el mejor palmarés del ciclismo español en activo por supuesto vaya trabajo el de Acevedo que recordemos está muy bien situado en la general este corredor portugués Marallosa ahora Molano no hay otros corredores del Ibanexto.com pero vamos a ver también esa clasificación por equipos porque ha metido hay dos corredores el el equipo Alessio ha estado dominando esa clasificación Mariesto fue líder luego fue el Alessio también ha estado metido ahí el Selle Italia en principio bueno en principio no hasta la etapa de hoy vamos a ver bueno cuando llueve y te vas te vas te vas y no te atreves a tumbar más hay un momento en que se te acaba la carretera no han podido controlar ambos como han cogido la curva la misma curva a los dos corredores que diferencia de como traza las curvas a Vaudeli como se la juega también porque se ha inclinado bastante en esa curva mojada y como ha tomado la misma curva Simony que ya está acercándose a la victoria porque es indudable que es suya así ve no sé para qué mira atrás y las diferencias son clarísimas ya se ha tenido que decir su director dos minutos y medio con respecto a Vaudeli bueno este podía ir levantando los brazos ya desde un kilómetro antes pues va a ganar la etapa la primera en este Giro de Italia que lleva el camino también el de ganar pero bueno habrá que acabar en el Parque Sempione en la jornada del domingo decíamos de esa clasificación por equipos Alessio y le lleva tres minutos a Selle Italia casi cuatro a Ivanesto y casi un cuartidora a Onzerowski entonces bueno ha metido a dos corredores ahí el Alessio pues incluso va a sacar más ventaja todavía a los otros equipos ahí está brazos arriba brazos en cruz para Gilberto Simony el corredor del Trentino primera victoria en este Giro segunda victoria en sus diferentes participaciones en la Corsa Rosa de Tapas y segunda victoria de la temporada tras la que consiguió en el Tour de Romandia en una llegada en alto hoy no le ha hecho falta la llegada en alto pero sí el atacar en la montaña y vaya exhibición y esto es bueno para todos que una malla rosa un jersey de líder ataque y se vaya como líder cuando realmente no le hace falta segundo segundo va a ser Saboldelli en un ataque a destiempo pero claro en la ascensión no ha podido este corredor tan buen bajador ahí le vemos con su máquina por cierto muchos a lo mejor que nos están viendo que son cicloturistas tendrán bicicletas de esta marca Canon del Saboldelli usa unas bicis igual que quiero decir que Chipolini y otros grandes de este equipo usan las bicis que cada uno se puede comprar en la tienda pero Saboldelli ha llegado a pedir bicis no tan rígidas con tubos con lo que es el diámetro externo del tubo la sección externa del tubo más fino para que no sea tan rígido el tubo porque no quería tanta rigidez es curioso esto va a hablar de la rigidez que tienen estos cuadros de aluminio de palidades tan finas pero él llegó a pedir cuadros no tan rígidos como los de serie ahí vemos Gonchar los hombres del Alesio han metido gente también ahí de Mercatone 1 bueno han llegado ahí bastantes bastantes corredores hay uno de Fasa Bortolo también lo que estamos viendo es que está tirando más gente ahora ya no es solamente José Acevedo al estiempo por lo menos las imágenes que hemos visto hasta el momento era siempre Acevedo el que estaba llevando el peso de este grupo y ahora ya son muchos corredores así que ya salvaron los muebles para Abraham Molano va a ser segundo vamos a ver a un poquito más de dos minutos creo yo Paolo Saboldelli va a ser segundo en un giro de Italia pero poco más después de ahí este año ganó el prólogo ganó la segunda etapa del Tour de Roma en día con sexto en la contra pero luego no pudo estar ahí frente a los mejores en la alta montaña cuarto en la Ciro de Madrid entre otras cosas Paolo Saboldelli bueno va a conseguir su primer segundo puesto de la temporada más de dos minutos esto no le va a servir para nada en la clasificación general oye porque Wasaka ha levantado algún puesto en la general o no ahí vemos a De Paoli el escalador en su vida de Amica Chips ahora ha fichado para ayudar a Marco Pantani nos han arrancado viene Tosato ahí viene Figueras y de Paoli el defensa por todos ya hemos visto es Mateo Tosato a dos cuarenta y dos bueno pues son ataques los que no han respondido los importantes ahí arranca Tosato es el Paresín Una y Osa no quieren que haya cortes de tiempo Olano que no se mete a diferencia de otros días ahí la pomada van a pasar de tres minutos Tosato que hace quinto en la etapa viene por delante de Marco Velo pues espectacular espectacular lo realizado por Gilberto Simón y qué manera de ganar qué manera de arriesgar a lo mejor se le podía echar una bronca de decir macho donde ibas que tenías el giro ganado pero le diría yo es que quiero ganar la etapa ahí vemos Onchar y Douma un hombre rápido que bueno ya ha pasado la montaña cerca de los primeros y la clasificación que no va a sufrir cambios en esas primeras posiciones después de que los hubiera habido virtualmente con ese asalto al podio ese asalto al segundo lugar de Una y Osa y ese asalto al podio para apartar de él Abraham Olano de Onchar cuando estuvo en el puerto por delante de él pero al final Olano con sangre fría como siempre y regulando y dándolo todo pero siempre regulando para no pasarse o sea dando el 100 pero no el 101 ha salvado los muebles ahora en Olano y va a ser segundo de este Giro de Italia que esperemos dentro de unos años igual que cuando hablamos del Tour que ganó Pantani pues no nos acordemos de esto y nos acordemos de Simoni que Olano y Osa han sido segundos y terceros ¿no? sea como sea por las razones que sean esos son los puestos en los que están finalmente de clasificaciones por supuesto de la etapa de mañana pero lo que está clarísimo es el vencedor el vencedor que ha sacado una diferencia tremenda de momento al segundo siete minutos y medio no va a pasar nada mañana lógicamente no debería de pasar pero por lo menos además de ganar esa etapa que tanto buscaba que se lo ha visto que por eso también ha arriesgado en la bajada porque no quería acabar este Giro sin llevarse una etapa lo que ha conseguido también es sentenciar esa diferencia con respecto al segundo dejar claro que él es el mejor de este Giro a pesar de todo lo que haya pasado la Besa Maya Rosa por penúltima vez y no sucede de nada raro pero es que no las cosas por desgracia que hemos visto no suceden solo en la carretera sino también fuera de ella ya sea por la policía por los propios equipos por la legislación en el caso de los verdaderos positivos pues hasta que no estén todos una vez cruzada la meta bueno y todos los controles realizados pues la clasificación no será oficial ¿no? pero bueno Gilberto se unía demostrado ser el más fuerte del Giro que pena lo de casa grande porque ese abandono sí que fue normal dentro de lo que es el ciclismo siempre y mañana en principio a las seis y media pero también todo depende de la duración de esa final de Roland Garros espectacular por supuesto con Alice Correcha frente a Gustavo Cuerten el hombre que ganó al otro español a Ferrero en seis finales pues mañana nos despediremos ya del público Pello y afilando los dientes para el Tour de Francia aunque entre medias tendremos también aquí en Eurosport la Volta a Cataluña y hoy recuerden también espectacular el triunfo de Iván Mayo en la clásica de los Alpes hasta mañana donde veremos el paseo de la Malia Rosa por Vila